Es un mono muy inquieto ¡Ay! ¡Jorge! Que anda a los saltos de aquí para allá Pero vaya a donde vaya, su curiosidad siempre lo acompaña Nos vemos en la tarde y no molestes al vecino que no es un elefante ¡Jorge es curioso! Todos los días, aquí, en Discovery Queen